Amén, alabado sea Jesucristo Poco más fuerte, alabado sea Jesucristo Batidas de palmas para el Rey de Reyes y Señor de Señores En esta hora de la mañana, pues muchas bendiciones para cada uno de ustedes, los saludamos en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, esta comunidad y al grupo juvenil, muchas bendiciones, sigamos adelante en la obra de nuestro Señor Jesucristo Me presento, mi nombre es Angélica Teresa Vázquez Velázquez Venimos de la parroquia de San Miguel Arcángel Totonicapán, con gusto y con gran privilegio venimos a exaltar el santo nombre de nuestro Padre Celestial No sé quién es el coordinador o el encargado de esta comunidad, aquí traemos nuestra carta firmado y sellado por nuestro párroco de Totonicapán, Padre Max Vidal Osuna, también por mi coordinador de mi comunidad, Cristóbal Ángel Vázquez Pérez, no sé a quién se lo entrego Bueno, se lo doy a usted, también muchas bendiciones para nuestro hermano que me está coordinando a los medios de comunicación, también muchas bendiciones a escogidos de Cristo, también bendiciones vamos a cantar y vamos a bendecir el santo nombre de nuestro Padre Celestial, una alabanza lo cantamos con todo el corazón, las promesas del Señor mía son, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad y las promesas del Señor mía son, lo cantamos con todo el corazón ¡Aleluya! Música 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 Señor yo te amo, Señor yo te amo, Señor yo te amo a ti Porque tú me has sanado, porque tú me has salvado Señor yo te amo a ti, una vez más Señor yo te amo, Señor yo te amo, Señor yo te amo a ti Y porque tú me has sanado, porque tú me has salvado Señor yo te amo a ti ¿Y quién es el que vive en esta mañana? Y a su nombre Y las promesas del Señor y mías son 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 Señor yo te amo, Señor yo te amo, Señor yo te amo Vamos a creer Y porque tú me has sanado, porque tú me has salvado Señor yo te amo, Señor yo te amo, Señor yo te amo a ti Porque tú me has sanado, porque tú me has salvado Señor yo te amo, 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 Señor ¡Gracias! ¡Gracias!